¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacemos esta corona. ¡Híjole! ¡Nos encanta! Con muchas ramitas secas, una combinación de rosa, blanco, café, dorado y plateado. La verdad es que es muy fácil de hacerla. Así que vamos a verla. Para hacer esta corona vamos a utilizar esto como base, que se nos hace de una manera muy fácil de hacerla. Necesitamos un gancho que lo vamos a abrir hasta formar este círculo. Y este gancho es de alambre. Y lo manipulamos con unas pinzas. Entonces formamos este círculo, dejamos esta parte que es la que nos sirve muchísimo para colgar nuestra corona. Y así ya no necesitamos ponerle ninguna cosa atrás para colgarla. Ya lo tenemos. Y ahora pegamos este círculo de gancho en un círculo hecho de cartón que tiene de ancho 6 centímetros. Y todo lo pegamos con cinta transparente. Una vez que lo tengamos así, ya está lista la base de nuestra corona. Ahora sí vamos a ponerle el diseño de palitos. Para hacer este diseño de corona vamos a utilizar tronquitos. Estos tronquitos o estas ramitas secas las cortamos de una rama más grande. Y vamos a utilizar el tamaño o más bien varios tamaños. Ya sean unos más pequeños y algunos más largos. Y lo que queremos lograr es pegar este tronquito y que salga un poco para acá y un poquito para acá. Así vamos a formar toda nuestra corona. Todo lo vamos a ir pegando con silicón caliente. Una vez que ya terminamos de pegar todos los tronquitos, mira cómo nos queda nuestra corona. La idea de hacer esta corona o el truco para que quede así como muy rústico, es que peguemos palitos atravesados. Una vez que ya pegamos todos, por ejemplo, horizontales, ahora empezamos con palitos atravesados. Y también algo que te puede ayudar mucho es conseguir, o más bien, quitarle la corteza a estos palitos. La corteza de arriba del tronquito es súper delgadita y te puede servir para rellenar. Eso fue lo que utilizamos nosotras. Por ejemplo, estas que están aquí o esta que también está de este lado. Y es muy fácil de quitársela. Claro, si no se la quieres quitar y solamente utilizas tronquitos, también está perfecto. Así que ya que tenemos nuestra corona de esta forma, vamos con los moldes de todo lo que lleva nuestra corona. Ahora tenemos aquí todas las piezas que vamos a necesitar. Ya tenemos los arbolitos en blanco, las flores blancas, cafés, las rosas. También tenemos arbolitos en rosa. Unas piezas aquí en dorado. Y tenemos un arbolito dorado. Y uno plateado. Ah, mentira, tenemos dos plateados. El punto es de que te queremos recordar que nosotras te podemos pasar todos los moldes de estas piezas y te los compartimos con mucho cariño para que tú también puedas crear tu corona. Así que no olvides que nos puedes pedir todos estos moldes en nuestro correo. Y todas nuestras redes sociales para que nos puedas contactar aparecen al principio del video o en la cajita de información de cualquier video. Ahora sí, ya que tenemos todas recortadas, vamos a irte mostrando parte por parte cómo vamos creando esta corona. Comenzaremos rellenando primero los pinitos. Aquí vamos a poner uno que es el blanco, es el de tamaño mediano. Y le vamos a poner tantito silicón caliente en toda la orillita para comenzarlo a rellenar. Pegamos primero las dos piezas y dejamos una parte del arbolito, del pinito, que va a ser la parte de abajo, libre para que por ahí podamos comenzar a rellenar. Estas piezas también las puedes coser. A nosotras se nos hace mucho más fácil si solamente las pegamos. De las dos formas está bien rellenarlo. Vamos a continuar poniendo pegamento en la otra mitad de nuestro arbolito y todavía no lo cerramos. Vamos a dejar un huequito para terminar de rellenar esta parte de abajo. Estamos utilizando relleno de almohadas o de esto que es como para rellenar cojines, que es muy fácil de encontrar en una tienda de telas, que vendan telas o que sea de mercería. Ahora sí, cuando terminemos de rellenar, vamos a poner silicón caliente en la parte de abajo y cerramos por completo nuestro arbolito. Ya va a estar listo. De esta forma vamos a hacer también el arbolito que es de color rosa, que tenemos dos piezas de él y también vamos a hacer el otro arbolito que es de color blanco. Estando listos los tres arbolitos, los tres pinitos de nuestra corona, vamos a continuar con las flores y ahorita vamos a hacer las que son de color café. Todas estas piezas ya vienen en los moldes. Para cada flor necesitamos dos piezas. Una que es chiquita y la otra que es más grande. Vamos a pegar estas dos, la grande con la pequeña y ahora vamos por uno de estos que son los centros de las flores. Estas tiritas de foamy con brillitos que son doradas ya también las incluimos en los moldes y lo único que necesitas es un rectángulo y hacerle estos cortes en la parte de arriba. que no llegan hasta la otra parte de abajo. Esta parte de color dorado también lo vamos a pegar con silicón caliente en el huequito que tienen el centro nuestras dos flores. Para cerrarla un poquito más vamos a utilizar un poquito de hilo y por la parte de atrás lo vamos a coser. Vamos a atravesar la aguja con hilo por la parte del centro. Va a agarrar todo el centro dorado y también las partes de color café que son los pétalos. Lo vamos a atravesar unas dos o tres veces y después solamente tenemos que darle vueltas a este centro. Para cerrar esta costura lo volvemos a atravesar y hacemos el nudito. Así es como vamos a hacer las otras dos flores de color café. Aquí ya tenemos todas nuestras flores listas. Así fue como hicimos las cafés pero también las de color blanco se hacen de la misma forma. Y cuando veas en tus moldes estas piezas van a decir que son cinco. Es porque son tres cafés y dos blancas. Son cinco piezas de esta grande y cinco piezas de esta chiquita. Es la misma pieza solo que la hicimos de dos colores. Y esta rosa la hacemos de la misma manera. Ahora ya tenemos también estas piezas aquí y todos nuestros pinitos hechos. Así que vamos por nuestra corona de palitos para pegar todo. Vamos a traer nuestra corona de palitos y obviamente en la parte de arriba ya tenemos ubicado que ahí queda nuestro ganchito y los arbolitos o estos pinitos son los que pegamos en la parte de abajo. Este primero que vamos a pegar es el más grande de color blanco y le vamos a poner silicón caliente en la parte de abajo y en uno de sus lados. Ahora vamos a pegar el medianito y va a quedar en el otro lado. Dejando un espacio en el centro porque aquí vamos a poner el de color rosa. Ya podemos ir acomodando también los demás arbolitos que tenemos con brillitos. Nosotras queríamos que estos fueran por la parte de enfrente por eso comenzamos a pegar los de tela pero ahora decidimos que mejor los queremos en la parte de atrás. Así que vamos a pegar estos de brillitos. Tenemos el dorado y el plateado que es el chiquito del lado izquierdo y del lado derecho tenemos el otro plateado que es más grande. Todo esto lo podemos pegar con silicón caliente. Pega perfectamente bien con los tronquitos. Vamos ahora a acomodar todas estas florecitas. Ya pusimos todas las de color café. También ya acomodamos las blancas y las rosas en donde más nos guste ponerlas. Y entonces las vamos a comenzar a pegar con silicón caliente. Listas las flores vamos a pegar ahora estas otras cuatro piezas que tenemos que son como unas hojitas que hicimos de color café. Listas estas florecitas vamos a agregar ahora una estrellita en la punta de los tres arbolitos los dos que son blancos y el que es de color rosa. Para terminar nuestra corona quisimos agregar un moño en la parte de abajo. Tú lo puedes hacer con algún listón nosotras son unas decoraciones que tenemos para nuestro arbolito y lo vamos a agregar en nuestra corona. También lo puedes hacer de foamy brillosito. Ya cuando esté pegado este moño y todo lo que le querramos poner a nuestra corona ya va a estar lista. Una vez listas todas estas florecitas mira como en la parte de abajo le pusimos un moñito dorado ¡híjole! A nosotras nos encantó. La puntita de nuestros pinitos o arbolitos tienen una estrellita y mira nada más qué hermosa se ve. Y con esta forma de hacerlo con un ganchito pues ya tienes el ganchito para colgar tu corona. Ya sea que hagas este modelo o cualquier otra corona es una forma muy fácil de hacerlas. A nosotras nos encanta nos encantan las coronas que llevan palitos ramitas secas y le puedes poner muchos colores o muchas combinaciones diferentes. La puedes hacer muchísimo más navideña con rojo y dorado o navideña azul y plateado y blanco no, no, no a nosotras nos encantó. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos y esperemos se encuentren muy bien si hacen esta corona que les quede increíble y pues nada nos vemos en el próximo video. Bye!